Hola, esto es lo último en entretenimiento en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza el informante. Día a día, del canal Caracol, se convirtió, poco a poco, en uno de los matutinos colombianos más vistos y comentados de la industria de la televisión, debido a la extensa trayectoria que construyó desde hace varios años desde que se estrenó. Sus temáticas, secciones, contenidos y presentadores hicieron que los espectadores conectaran con la propuesta de entretenimiento de una forma más sólida, llegando a pasar algunas horas divertidas y distintas. No obstante, más allá de las risas y la buena energía en el set, los televidentes presenciaron momentos inesperados y tristes que le dieron un giro a las dinámicas del formato. Como en todos los proyectos, se dieron cambios relevantes como la salida y llegada de diversos famosos, quienes conformaron el grupo de conductores de esta producción. En este grupo que hay en la actualidad destacan a Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero, Juan Diego Vanegas e Iván Lalinde, quienes están acompañados de otros rostros para diferentes secciones y espacios. Este es el caso de las corresponsales de las ciudades y Jovanotti, que se integró con facilidad al equipo y le puso su toque de humor. Todo el combo del matutino enamoró a los espectadores que disfrutan de distintos capítulos, ofreciendo temáticas de estilo de vida, dialetis musicales, noticias de la farándula y entrevistas con algunas celebridades que visitan el set. De igual forma, las periodistas de las principales ciudades también interactúan con los habitantes de varios barrios que desean participar en actividades y así ganar premios. Sin embargo, recientemente, los fanáticos de día a día conocieron una sorpresiva noticia relacionada con la producción, la cual se enfocaba en la salida de uno de los integrantes del grupo de presentadores. Este anuncio despertó reacciones en quienes no se esperaban un cambio así. De acuerdo con lo que se observó en la emisión del 17 de noviembre de 2023, Catalina Gómez y Carolina Soto fueron las encargadas de compartir con los televidentes una lamentable noticia que llegaba al set. Se trataba de la salida de una de las presentadoras, quien ya no formaría parte del matutino y le daría paso a un rostro conocido que ya había trabajado en este espacio. Según se especificó, esta información no cayó muy bien a los conductores de día a día, ya que le tenían que decir adiós a una persona especial y querida. Pese a que ya se había dado en otros momentos esta clase de situaciones, sí se pudo notar la tristeza y nostalgia que había en el ambiente. Las presentadoras revelaron que Lili Bechara, corresponsal de entretenimiento en Marranquilla, era quien abandonaba el formato de las mañanas y dejaba un gran vacío en los corazones de sus compañeros y seguidores. La profesional había tomado el lugar de Rocky Stevenson durante un tiempo, precisamente cuando la modelo se ausentó por otros temas personales. La integrante salió de su cargo y fue protagonista de algunos anuncios, los cuales se enfocaban en que regresaría a formar parte de las noticias de entretenimiento de Caracol. Al retirarse de este espacio, no se alejaría del todo de la televisión y continuaría con sus labores en estos temas. Ante lo revelado, Catalina Gómez tomó la palabra y dedicó un mensaje a su compañera, reflejando lo emotiva que estaba al despedirla. La paisa le abrió los brazos para que regrese cuando se dé la oportunidad, compartiendo de nuevo. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!